Los fans de Cuánto Infierno llevan porras, pero producción no los deja escuchar como siempre. Y ahí dice, hay que hacer promo toda esta semana para que se quede Sergio. Cuando ahí arriba dijo, es que no sé si el público lo quiera por lo que pasó con Ferca. Pero si hablamos de fandoms, pues el Team Infierno solo tiene a uno que salvar. Fácil. Están gritando a Sergio, Sergio también. Y ahí dice, le están gritando a Sergio. Ahí llevaron porras y Sergio, vean cómo se siente él. Dichoso de que le lleven su porra al Team Infierno completo. Wendy y Sergio. Wendy y Sergio, dice, ok. Y bueno, con tanta música no podemos escuchar. Solo los privilegiados dejan que escuchen sus porras. Porque las únicas porras que logramos escuchar muy bien fueron las de Emilio y las de Paul. Nada más. De ahí las demás, cero. Es que ahí donde dice Poncho que hay que hacerle promo toda la semana. Pues ya no es toda la semana. Ya solo estamos a jueves, viernes y domingo. Ya sale la eliminación. Tres días nada más para hacer promo. Pero díganme ustedes, ¿quién creen que sea? ¿Quién quieren ustedes que sea el eliminado? De la casa. Y ahí pues seguimos escuchando la música. Y ahí donde también Paul le dice a la Wendy que confunde a la gente. Y ahí Wendy le dice, pero ¿por qué? A ver, Paul, ¿por qué? ¿Por qué confundo a la gente? Porque tú creas un respaldo. Aparte tú creas un respaldo, confundes a la gente. Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito. Donde Paul le dice eso. Déjenme checar, a ver. ¿Ves lo que provocas? Confundes a la gente. Bueno, y ahí es donde Paul le dice, ¿ves lo que provocas? Confundes a la gente. ¿Ves lo que provocas? ¿Ves lo que provocas? Después te vas a arrepentir. Oh, después te vas a arrepentir. Oh, ¿indirectas? ¿Verdades o verdades? Ay, Paul, ¿cambia a ti? ¿Qué opinan ustedes sobre lo que le dijo Paul? Confundes a la gente y después te vas a arrepentir. Oh. ¿Qué fue peor? ¿Que producción les colocara música para no escuchar el mensaje de Team Infierno? ¿O que Paul le dijera a Wendy que confundía a la gente y se va a arrepentir después? Se los dejo a su conciencia y aquí abajito en los comentarios. Hasta pronto. ¿Qué opinan ustedes sobre el mensaje de Team Infierno?